Señor, usted se lava los dientes con dinamita Claro que si Y le alcanza un mortero grande en la boca Claro que si, me alcanza, gracias a Dios Enséñeme la cancha con una sonrisa, Maitro Dígame, ¿quién le robó los postes? No, 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 no puedo hablar eso Un mensaje para la gente para que no le roben los dientes los delincuentes Bueno, bueno, bueno que se cuiden Que anden activos aquí en el mercado oriental Porque hay que jugar vivo ¿Cómo está tu papa con lo de la pensión alimenticia, Pelona? A ver, ya está duro El 15, ¿no te dio billetes tu papa, Pelona? No pasó ni nada Un mensaje a tu mamá y a tu madrastra Que vengan, tienen que comer, no Tampoco nos van a quedar en su casa, sentada ¿Es cierto que se le están subiendo los humos a tus vecinas? Más o menos, ya están subiendo ¿Son bonitas tus vecinas? Pues más o menos, no están bien ¿No te han quitado a tu marido esas vecinas? No, todavía no, todavía no ¿Qué le gusta a tu vecina de tu marido? Ya hay una carne ahí Un mensaje a tu vecina que te quiere quitar a tu hombre Le mando a decir que se fijen más, que no se ganen los reales fácil ¿Cuánto cuesta esa máscara de Celia Cruz que anda puesta para ahora Halloween? Accesible, como el año pasado los mismos precios, baratos, 110, 100, 80, 70, 60 ¿Cómo cree usted que le queda esa máscara de Celia Cruz? Perfecta, excelente ¿Usted asusta a los niños con esa cara? Claro que sí, y mucho más Señora, ¿qué mensaje le da a los costeños que visitan el mercado y que caminan con severendas riendas? Pues le recomendamos que las guarden y no las metan porque ya es una tentación ¿Se está portando bien tu suegro en estos días? Está mejor que antes, anteriormente era más peligroso ¿Y tu suegra siempre haciéndote la vida imposible? Sí, estaba haciendo bastante ¿Le ha bajado el mondongo a su jaña, maitro? Bueno, aquí ha bajado ¿Es buena tu jaña al pegue? Malísimo ¿A usted le da miedo que su suegra lo visite ahorita que viene Halloween? Tanto así no da, pero sí, hay peligro, hay peligro Un mensaje a sus familiares por si lo visitan y encuentran a su suegra Bueno, que se cuiden y traigan su platita bien oculta, lo más que puedan, porque si no, se la sacan ¡Gracias! ¡Gracias!